www.agenciaveracruz.com No hay ninguna consigna en específico contra nadie en especial. Si hay gente que sea sospechosa, porque hay indicios para que sean sospechosos, pues se procede a hacer las revisiones que correspondan. Pero repito, no hay ninguna acción específica contra taxistas ni contra el público en general. Son acciones que se llevan a cabo según pasan las circunstancias y pues estas son acciones que son separadas y que se dan periódicamente. Esto es a raíz precisamente de la vigilancia que estamos llevando a cabo. Pero no quiere decir que vaya en aumento. ¿Tampoco va a ser necesario que la gente deje de salir en las noches y todo eso como se había recomendado? No es que la gente deba salir en las noches. Yo creo que ahorita y siempre la gente debe de tener cierta precaución. Nosotros como veracruzano sabemos cuáles son los lugares más peligrosos y son los que creo que debemos de frecuentar. Yo creo que como lo he manifestado, hay que preocuparse, pero no hay que angustiarse. Hay que tomar las medidas de seguridad que se han tomado siempre. Bueno, por parte de la Armada hubo un asegurado que se entregó a la gente del Ministerio Público. Un asegurado nada más. No sé si hubo más detenidos ni quién los detuvo. ¿Implementarán nuevas estrategias para evitar que los civiles salgan dañados? Las estrategias son las mismas. No se va a cambiar nada. Todo lo tenemos perfectamente bien establecido. Ya hay unas consignas, hay unas directivas más que claras para nuestra gente de cómo se debe de actuar. Y siempre se debe de actuar manteniendo al Estado de Derecho por un lado y por otro lado vigilando la seguridad del personal civil. Gracias.